Muy buenos días, Jean Paolo, querido y recordado director de escena aquí en La Caruña. Recuerdo los años en que viniste a dirigirnos al coro, al eco, a dirigirnos escénicamente, al coro y a todos los componentes de las representaciones, y lo recuerdo con mucha añoranza. Yo era uno de aquellos jóvenes tenores entonces. Y también recuerdo que en el año 74, si no me equivoco, cuando estuve en Turín, viendo las Ives Prisiciliani que hacía la regía María Callas y Giuseppe Di Stéfano, te había visto, me habíais invitado a comer a vuestra casa, Elena y tú, e incluso había ido a la montaña en Turín con una chica que teníais negrita, que, bueno, pues que cuidaba de los niños. Imagínate el tiempo, bueno, que ha pasado de eso, desde el año 74. Bien, pues yo quiero desearte un feliz cumpleaños en este día. Eres muy joven todavía, todavía puedes cumplir muchos años más, si Dios lo quiere. Mandarte un gran abrazo para ti, un gran abrazo para Elena, a la que la última vez que vi fue aquí en la Coruña, en el Palacio de la Ópera Cantando Tosca. Y quiero dedicarte, pues, un área de ópera, yo tengo ahora 67 años, he cumplido, y bueno, gracias a Dios la voz todavía la conservo. Quiero dedicarte el área de Roberto de Levilli, seguro que la has montado en alguna ocasión, esta ópera, la has preparado, la has realizado en teatro. Y te canto el área, a ver qué tal va, para ti. Y te canto el área, a ver qué tal va, para ti. Le billi, e pía, son fome. No de las billi me no perseguirá la bendita fatal. Tu sol mi seguí el rimorso, viperá infernal. Tu sol mi seguí el rimorso, viperá del veneno infernal. El rimorso, viperá del veneno infernal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!